Todas las veces que yo he visto, pasando la rendición de cuentas, esta es la primera rendición de cuentas que se da con los demás. Porque siempre las rendiciones de cuentas que se daban, se daban supuestamente, a mi entender, maquilladas. No maquilladas, porque imagínate, tú te daban un monto, pero en qué. Entonces ahora, aunque se haya llovido y desglose de todo lo que se ha hecho, y para mí yo quedé satisfecho. ¿Cómo usted valoró la palabra expresada por la alcaldesa? No, no, no. Yo creo que ella está haciendo, para lo cual fue elegida aquí en Veragua. Eso es mi punto de vista. Cada quien tendrá su... Sobre el avance y el desarrollo que ha tenido el distrito, ¿cómo usted ha valorado eso? No, yo no los hallo bien, sino pasado de bien. La verdad, yo no puedo hacerse más de lo que ella ha hecho. Entonces, si hace más de ahí, entonces pedirle demasiado. Yo creo que estamos satisfechos, personalmente yo y la comunidad deben sentirse iguales por las acciones y las cosas que han hecho. ¿Tú lo fue invitado usted con esta actividad formalmente y todo eso? Me invitaron formalmente, pero de todas maneras yo pensaba venir porque esto es de todos los veragüenses. Nada más no es de los... De... Como dice la gente, eso es de los peleaditas, no. Eso es de todos los veragüenses. Todo lo que aquí se haga en Veragua es a favor de los veragüeros de todos, no de una parte y no de todos. Muchas gracias.